Racita Faritripera mis amigos, estoy muy contento porque hoy vamos a hacer un contenido único Hoy nos vamos a ir en avioneta a la meseta de Cartujano, raza Vamos a conocer información inédita, los secretos más ocultos de la historia de Nuevo León Porque ahí está enterrado un exgobernador, raza, el exgobernador más polémico ¿Por qué? Porque su pecado más grande fue revelar a los cuatro vientos Que amaba más a Nuevo León que a todo México Amigos, para esta fariaventura traigo una invitada especial Traigo a Lluvia Carrillo y vamos a volar directo desde la avioneta Vamos a llegar ahí, vamos a conocer el contexto histórico Vamos a ver de qué trata todos estos secretos que nos va a contar Hernán Blanco, el cronista norestense Porque ya estoy aquí en el aeropuerto y vamos a irnos para allá ¡Suscríbete! 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 Pues ya estamos llegando a la ex hacienda ¿Ya te imaginabas estar por acá, Juvia Carrillo? Nunca en la vida Oye, mira nada más, si tú que eres de acá Del Valle de las Salinas Que eres salitrosa Salinense Pues mira, llegaste acá A esta ex hacienda de tantos años De tanta historia Tenemos muchas dudas que resolver Mira, para no batallar Le pedí a mi cronista norestense Que me acompañara Para que nos pudiera dar el contexto histórico De todo lo que enfoca aquí en tierras lampacenses Sobre todo con el tema de nuestro gobernador Vidaure ¿Cómo ves? Pues es necesario Échale, primo, bienvenido ¿Cómo están? Bienvenido, ¿qué tal? Así como el precio de la historia ¿Qué pasa, Rick? Mucho gusto A ver, puñito, puñito Puñito, codito Patito Bien hecho Oiga, compadre Pues aquí tenemos todas unas dudas ¿Quién era Santiago Vidauri? Lo sabemos que es un ex gobernador Sabemos que fue un personaje polémico Sabemos que en el centro del país Le decían el señor del norte Pero ¿por qué, compadre? Así es, pues Santiago Vidauri Así es, pues Santiago Vidauri Raza Es un personaje icónico del norte Nace en 1809 En el entonces Lampazos Todavía no era Lampazos de naranjo Ah, nada más Lampazos Era Lampazos Así es, así es Pues es un personaje muy polémico Porque apoya a Juárez en la causa liberal Después llega a ser gobernador Y se pone en contra de algunas políticas de Juárez Principalmente porque él buscaba Cuando se establece como gobernador Lo que es impulsar el norte Ya que era una tierra muy olvidada En su afán O sea, él quería ser grande Así es En su afán por recuperar la grandeza del norte O darle grandeza al norte Hace un proyecto separatista Que es la República de la Sierra Madre En el cual busca anexar Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Con el fin de tener todo unificado Ya que los recursos y todos los asuntos políticos Se tenían que ver hasta la capital del centro del país Y ellos tres, ciertos años Tengo entendido como tres años Fueron independientes, ¿no? O sea, se juntaron No Santiago Vidaurri anexa Coahuila a Nuevo León Que es cuando nace Venustiano Carranza Ese es un tema para los compañeros cronistas de Coahuila Que se me van a enojar Venustiano Carranza no es coahuilense Es nuevoleonés Porque nació en los tiempos que Coahuila estaba anexada a Nuevo León ¡Ahí está el pecho! ¡Ándate paseando! ¿Qué tal? Oye, entonces Vamos a decir Para que la gente lo entienda Santiago Vidaurri fue un fiel amante de Nuevo León Y quiso hacer que Nuevo León estuviera Bueno, su defecto fue querer más a Nuevo León que México Así es Pues se hace oficial de aduana de la zona norte Y aprovecha que la guerra civil americana Y empieza a hacer tratos con los estados confederados del sur Y empieza a generar aranceles e impuestos sobre las mercancías que entraban y salían Por lo cual Santiago Vidaurri constituye uno de los ejércitos más sólidos Hace el Nuevo León Atrae las primeras industrias textiles Dado a la riqueza de la importación y movimiento del algodón Trae la primera inversión privada Y cuando empieza el imperio mexicano Benito Juárez viene con Vidaurri Y le dice que pues necesita los recursos Y necesita municiones para el ejército republicano Y Vidaurri le cierra las puertas y le dice Que él está tratando de construir estados fuertes Y es por eso que tengo entendido Que Benito Juárez Lo que pasó es que nos castigó a Nuevo León Con la repartición de tierras Y no nos dio frontera Por eso el famoso brazo Esa es la leyenda del brazo de Benemérito De Benemérito Que a Tamaulipas le dieron todo ese bracito Es la extensión de la frontera chica como se le conoce Hasta tiempo después Llega un gobernador Se vienen los tiempos de la revolución Y se hace una permuta de terrenos de Candela Que pertenece a Nuevo León Y se cambia por lo que ahora es Colombia Que son los 18 kilómetros de frontera que tenemos Esos son los 18 kilómetros Pero exactamente también Candela Raza Candela Coahuila era de Nuevo León De hecho en un clip los voy a llevar a la estación La estación Candela Que todavía existe una arquitectura muy bonita Y la estación está dentro de Nuevo León Cuando el pueblo todavía ya pertenece al estado de Coahuila Hay un personaje que nos hizo una invitación Para ir a Candela Y no se ha hecho Don Lalo Mora Don Lalo Mora Así es que aquí si nos está viendo Tenemos la invitación pendiente Así es Ahí yacen los restos De nuestro amigo Ex gobernador de Nuevo León Santiago Vidaur No que no prima Eso Pues continuando con el tema de Vidaurri Se pasa esto de que se establece el segundo imperio Santiago Vidaurri comete el error De jurarle lealtad al imperio Y pone a disposición las tropas Y se vuelve ministro o consejero de la hacienda Del emperador Maximiliano de Asburgo Cuando el emperador Napoleón III Cae en Europa Maximiliano de Asburgo Abandona México Se restaura la república Y empiezan a buscar a los traidores a la patria Pidiéndoles que se entreguen A lo cual Santiago Vidaurri Se niega Y no es hasta que llega Porfirio Díaz al poder Cuando captura a Vidaurri En la ciudad de México Y aquí hay una discordia Hay quienes dicen que fue capturado Y ejecutado en el Cerro de las Campanas en Querétaro Bueno, espérame, espérame Barajeámela más despacito O sea, así a grandes rasgos Y hablando así ya como pueblo Estos Al final le dieron la espalda A Benito Juárez Así es Y Benito dijo Pues sabes que quiero a los traidores Pero para él ¿Quiénes eran los traidores? ¿Y por qué? Eran traidores todos aquellos Que no hubieran apoyado La causa de Benito Juárez Y apoyaran al imperio Así es Muchos cuentan que El general Miramor Que fue expresidente También fue ejecutado Por pertenecer al bando de Vidaurri ¿Verdad? Vidaurri se niega Rotundamente a entregarse Porque pues él seguía Este En su postura En su postura En su postura de que Era el norte Y tengo entendido que Que la postura de Benito Era lo de hacer que Lo fuerte del país Una república Una capital Así es El centralismo Que actualmente se vive Así es Exactamente Santiago Vidaurri De hecho literariamente Y políticamente Es considerado Como el refundador Del federalismo Que trae unas bases De Miguel de Ramos Arispe Quien era de Coahuila Ahí está Ay, dale Qué interesante ¿Cómo ves? Te dije Te dije ¿Querías liberar Todas tus dudas? La siguiente pregunta Era Cuando entra Porfirio Díaz Ajá Cuando lo ascienden ¿Verdad? Así es Cuando ascienden a Porfirio Díaz ¿Qué pasa con Con Vidaurri? Llaman a Como te digo Llaman a A todos los traidores Y Santiago Vidaurri Se niega rotundamente A entregarse Porque él seguía Con su postura De que él sigue trabajando Por el beneficio Del norte del país Hasta que un día Es capturado Y es fusilado Y de espaldas Lo fusilan de espaldas Como traidor a la patria Es lo que estábamos preguntando Te acuerdas que tenías la duda ¿Cómo lo fusilaron? A Santiago Vidaurri Lo fusilan de espaldas Y en su ejecución Él da una frase Muy importante Y muy emotiva A ver Que dice Deseo que mi sangre Sea la última sangre derramada Y que México sea feliz Es ejecutado En la Ciudad de México Y posteriormente La familia Pide trasladar los restos A la mesa de Catujanes Aquí Así es Aquí a la mesa de Catujanes Y aquí está la tumba En esta capilla hermosa Que tenemos Es una capilla de estilo Déjame hacerle un paréntesis Es una capilla de estilo irlandés Dado que Santiago Vidaurri Su yerno Con una relación muy cercana Con Patrick Milmo Patricio Milmo Quien fue uno de los principales Detonadores Del comercio de algodón Entre las dos fronteras Pero ahí hay otra teoría ¿No? De dónde fue fusilado Sí Está la teoría De que fue fusilado Pero esta es una teoría No está ciertamente comprobado Dicen que fue ejecutado Junto con Miguel Miramón En el Cerro de las Campanas En el estado de Querétaro Pero no hay material comprobable Documentado Ah, ya Entonces oficialmente En la Ciudad de México Así es Mira qué tal Este, raza Para los que no sepan Pues Santiago Vidaurri Crea un teatro aquí en Monterrey Da los primeros trazos De la Alameda Introduce las primeras fábricas textiles La del Porvenir Y el de La Leona Y la que está en Santa Catarina Esa es La Leona El planqueo Santa Catarina La Leona Ah, fíjate que he tenido La oportunidad de estar En el Porvenir Yo también Yo en Santa Catarina Estaba buenísimo Bonito Entonces él Él da hincapié A darle la revolución Industrial a Nuevo León Incluso también se le reconoce Como el refundador De Nuevo León Excelente No, pues raza Así yo le hice un huevo Por eso me traigo Mi cronista norestense Para que usted Le mastiquen todo bien Listo, lluvia Y que nomás lo dijera Oye, si tienen alguna duda O alguna curiosidad Ahí como yo Que nos escriban A través de las redes sociales Y aquí Nuestro cronista norestense Se las va a resolver Aquí respondemos preguntas Dudas y todo Oye, y también aceptamos Que nos hayan invitaciones Que nos den recomendaciones Que nos den ideas ¿Por qué? Porque ya saben mis amigos Que en FariTrips Nosotros estamos creando Contenido de calidad Para usted Y si usted Es un fiel amante Del outdoor Del regionalismo Del noreste de México Y le encantan Temas culturales Históricos Tradicionales Desde la gastronomía Amiga Porque somos riquísimos En todo esto Así es Que nos compartan Que nos ayuden Haciendo que la gente Que no nos conozca Sepa lo que estamos haciendo Hoy tuvimos invitada De lujo Lluvia Carrillo Gracias Hernán Aquí estamos en la orden Encantadísimo De conectar con usted Recite Y ya sabe Quédense al pendiente Porque sigue Más contenido Quédense al pendiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.